Notamos que la Universidad Tecnológica de El Salvador realizó la carrera atlética Corro por tu Vida a beneficio de la Cruz Roja Salvadoreña. Bueno, con los fondos recadrados, la institución de socorro podrá financiar diversos proyectos de primeros auxilios. Veamos. El fin era benéfico, así que los estudiantes no lo pensaron mucho. Madrugaron y alistaron sus zapatos para salir a correr. Aseguran que es necesario no solo prepararse profesionalmente, sino también tener conciencia social. Una parte que colabora a lo que es el bienestar social. Colaboramos y nos colaboramos a nosotros mismos. Que nos unamos a causas como esta, porque ayudamos a muchas personas que lo necesitan. Además de ayudar a la Cruz Roja, con esta carrera muchos aprovecharon para hacer un poco de ejercicio, ya que durante la semana no tienen tiempo. Sinceramente, cansado, pues, porque uno con el estudio y el trabajo no queda chance de ejercitarse, pero ya que hay estas oportunidades, pues de vez en cuando no cae mal. Fue una experiencia nueva y diferente, que nunca lo había hecho. Por ratos corriendo, por ratos andando, pero sí, se logró la carrera. Quienes se esforzaron tuvieron su recompensa. Algunos prefirieron que los premios fueran recibidos por sus acompañantes de cuatro patas. Los circuitos fueron de 2 y 5 kilómetros y los participantes esperan poder sumarse nuevamente a este tipo de iniciativas que se realizan por una noble causa. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.